Hola a todos a otro video más de Minecraft. Bueno, lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy va a ser el tema de explorar estos mapas de exploración que los compré ahí en... Uno de los aldeanos lo está vendiendo y quiero ver qué es. Esto lo dejamos... Hueso y carbón. No sé por qué tengo una juggle con esto, la verdad. A ver cómo... Bueno, si podemos hacer... Eso... Puede ser que me la lleve por si acaso. Puedo dejar las dos shulkers que llevamos, por si acaso. Con cara de... Taca, 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 taca. Por si lo necesitan en algún momento. Vamos por el tema del bosque. Esto también vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo así. Primera shulker. Y acá... ¿Dónde está la otra? Es una buena pregunta. Aquí está la otra. Ya que tengo las elitras, ya con recuperación y demás... Llegó la hora de usarlas. A ver, el tema del mapa... Creo que puedo usarlo así, ¿no? O sea... ¿Eh? Ok... Mmm... Habría que ver para qué lado es, la verdad. ¿Se ve por allá? Supongo que es... Por allá, supongo. Ahora mismo no tengo todas conmigo. ¿Es por aquí? ¿Es por aquí, no? Es por... He ahí, no? ¿Cómo leo este mapa? Apuntame donde... Porque es que no veo donde... ¿Cómo sé si estoy cerca, lejos...? Esto no te indica nada, la verdad. Un poco para arriba. ¿Cómo leo esto? Bien. Vamos a hacer un poco de curvas porque el mapa hasta que carga y demás, le cuesta, le cuesta el servidor un poco. Vamos un poco para arriba. A ver cómo va con esto. Ok. Toro. Es que... Capaz que tenía que ampliar, lo tenía que haber ampliado, capaz. Porque... Sinceramente... No entiendo... ¿Para qué lado tengo que ir? A ver... ¿Cómo? Es que... A ver... ¿Cómo? ¿Cómo era? No. Ah, miré para abajo, miré para abajo, miré para abajo. Ok. ¿Cómo se? ¿Para qué lado es el correcto? Porque sí, estoy en un costado del mapa. Pero si no me marcas. Acabo de caer. Ah, no. Que saldo cae, tengo las elitras. Es que el punto ese... Es que el punto ese... Pero dónde con... No está eso. ¿Cómo voy a...? Oh, ya. Apetir lo que le tenía que apetar. Eh... Bueno, que va bien. Pero es con cara de... ¿Me quieres indicar por... Una flecha? ¿Qué te cuesta ponerme una flecha? ¿Para qué lado tengo que ir? Supongo que... A ver... Supongo que si yo me voy... Para allá... ¿O tendría que ir para aquel lado? ¿Cuál es mi idea? Si yo voy para aquel lado... O bueno, o para aquel lado... Supongo que la... El punto blanco irá bajando. Quería creer. El problema está que claro. A menos que sea así. Capaz que tengo que leer el mapa. Y es así. Capaz. Pero claro, vete a saber. ¿Cuál será el indicado? ¿Qué mal está esto? Voy para qué. Tengo que poner la mano. Esto va a regular esto. Esto va a regular. Encontrar esto va a costar... Lo suyo. Y tal. El problema es que... Tarde en cargar el... El mapa. Volar con las elitras es mucho más... Más rápido de lo que puede llegar a cargar el mapa. También que estoy cargando mapa y es con cara de... ¿Sabes lo que va a pesar este mundo después? Va a pesar. Es que no se mueve. No se mueve ese costado. No se mueve ese costado. Bueno, yo sigo a la luna. Pero... No veo que se mueva. Occidiana. O sea, esto no te marca lo más cercano que tengas. Sino que te marca una aleatoria, por lo visto. Más lava. Si voy para allá. A ver, en algún momento... Digo yo... Tiene que bajar. En algún momento, ¿tiene que bajar eso? Ahí está, está bajando, está bajando, está bajando. Ok, 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 ok. Está bajando, está bajando, está bajando. Perfecto. Ok. Ahora la pregunta es... Ok, voy a... Entonces, esto está siendo para abajo. Entonces... ¿Será para este lado? Me voy a pegar en cualquier momento, me la voy a pegar. Digo yo. Puta madre, también. Es que... ¿Quieres cargar, por favor? Ahora, para. Ahora, para que... Bueno, está allá. No, para. Para del lado. Hice una vuelta y es con cara de... A ver, para. Vamos a volar en el medio. Yo tiro una sola vez, que yo sepa. Vamos bien, vamos bien, ok. Ahora, ¿para qué lado? Vamos, tranca. Espera que acá no veo abajo. Ese es el problema. Si me la pego con algo. Me la voy a pegar. A ver si es por ahí. Costó un poco entender el mapa. Pero... Estoy bajando. A ver si es por acá. Esa es la pregunta. Porque es que no cambia. Si cambiara... Sería mucho más fácil, ¿no? ¿Qué te costaba ponerme una flecha para saber en qué dirección está? ¿Qué te cuesta? Vamos para arriba, no creo. Caer en el agua. Capaz que lo veo que es para otro lado. Es que... Es el problema de las elitras. Ahora bien, ¿la luna está? ¿Para qué lado era? Ok, puedo seguir el agua. ¿Puedes cargar, por favor? No te pido mucho. Ok, me estoy alejando. A ver, vamos para allá, entonces. Bueno, capaz que estaba yendo para aquel lado. Vete a saber. Eh... O capaz que sí. Capaz que sí te indicaba. Pero es que... Creo que con papel se podía haber ampliado, creo, ¿no? Con un poco de papel. ¿Se imagina que me esté pegando la vuelta a mi base? Sin darme cuenta. Lamento ser un asco leyendo mapas. ¿En serio? Tengo que hacer una granja de estos tipos. En algún momento la haré. Eso para este lado, pero... De momento... Me puedo encontrarlo, la verdad. Estoy subiendo. Pero lo que me interesa, compañero, es saber... Si estoy yendo para la edición correcta. Eso es lo que quiero saber. Ahí está, ahí está. ¿Qué? Lo estamos a... Ok. Si el ciclo se hace más grande es porque estamos cerca. Lo estamos acercando. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Le seguí con las alas, porque si no... Caminando, uff. Y sí, creo que esto es lo malo de un servidor cuando vas con las elitras. Que, bueno, tarda lo suyo en cargar. No me quiero imaginar el end. volveremos por más alas volveremos por el tema de la shulker volveremos ah mira, ahí está completando estamos cerca cuesta será posible, será posible como está retocada supongo que ya de acá puedo ir caminando ya que el mapa creo que es es el primero, así que los bloques de distancia bueno ah, ok por las dudas por las dudas ok, esto no me lo imaginé así ala es una puta mansión básicamente ahí tiene es la primera vez que veo una es la primera vez ¿dónde está la puerta de entrada? ah, no me la contés no me la contés bueno el problema que no tengo pero bueno antorchas este problema no tengo antorchas ¿hay algo por acá atrás? saben que aparecen por bien pero no ok bueno a ver voy a ir sacando estas antorchas e ir poniendo toma trágate trágate a ver yo como hago para si mala mía por no traer antorchas la verdad muy mala mía es que tampoco tengo nada ¿qué tal lejos estamos? a ver estamos en no quería hacer eso estamos en 200 claro bueno ha costado lo suyo encontrar esto pero ya que tengo las coordenadas vamos a hacer una cosa vamos a sacar el screenshot supongo que el screenshot se marcará todo esto sino bueno ya después lo ahora le sacaré la foto con el celular de última vamos a dejarlo ya que lo encontramos en el siguiente video voy a volver a a mi base voy a agarrar bastantes antorchas y exploramos todo esto porque sinceramente es con cara a ver como hubiese hecho una casa acá adentro o sea este hubiese sido la casa del servidor básicamente no sé no sé si aparecerán bichos cada dos por tres la verdad no sé pero supongo que si iluminas todo te permitirá o sea podrás vivir dentro pero ahí tiene así que bueno vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado si les dejo un like un comentario y se pueden suscribir al canal y bueno nos vemos en el siguiente video chau chau